Hola, muy buenas tardes desde serenitymarkets.com, su web de información financiera al segundo. Jornada en donde Europa ha tenido subidas moderadas, han llegado a ser mucho menores, de hecho ha llegado a estar perdiendo en la primera fase en la apertura debido a dos noticias negativas. Por un lado, la bajada de las materias primas, que han subido mucho en los últimos tiempos, se estaban corrigiendo y esto pesaba sobre las mineras, el sectorial de materiales básicos. Y por otro lado, por los comentarios del regulador chino, que esta noche ha dicho que Estados Unidos y Europa están en una burbuja en las bolsas que puede reventar en cualquier momento, lo cual creo que nadie se lo puede rebatir porque es la pura verdad. Eso sí, se ha callado sobre la bolsa china, desde luego. Estos comentarios del regulador chino han llegado a provocar una vuelta muy fuerte de las bolsas asiáticas, menos 0,86% el Nikkei y menos 1,2% la bolsa china. Pero ya posteriormente, conforme avanzaba la sesión, el hecho de que el bono americano esté muy tranquilo y bajando rentabilidades, mira aquí lo tienen, está subiendo la cotización 0,27%, por lo tanto está bajando la rentabilidad, ha calmado los ánimos y Wall Street se ha dedicado el tiempo de coincidencia con Europa a hacer la digestión de las fuertísimas subidas de ayer. Mercado muy indeciso, a pesar de la subida de ayer, los gráficos están laterales, alcistas de fondo pero a corto plazo laterales, con el SP500 que tiene muchísimo soporte en 3.800, pero todo el mundo es consciente que a partir de 3.950 también tiene mucha resistencia.